En estos momentos se va acercando el cortejo fúnebre, acompañado de una multitud de gente en todos los costados del conector sur y además alrededor de 1500 motos. Impresionante el acompañamiento para el último adiós al Guay Zapata. Escuchamos el sonido de las motos y el aplauso de la gente. Todos con celulares filmando este momento. Para despedir al Guay Zapata, la caravana seguirá por República del Líbano para llegar al cementerio de Rawson. Empieza el aplauso de la gente cuando el cortejo se va acercando al conector sur y lateral de circunvalación. Realmente algo increíble. Recuerdo algo similar cuando falleció el chino Saldaño. Comienza a acercarse. La gente se comienza a golpear con los celulares. La policía trata de contener las vallas. Pero es impresionante la cantidad de gente. La gente con los cascos arriba. El aplauso. Las lágrimas también son inevitables en este momento. Y las motos detrás. Una caravana multitudinaria. Multitudinaria para despedir al motociclista San Juanino. La gente con los cascos arriba. La gente con los cascos arriba. Los cascos arriba. Ahora comienzan a acercarse después de las motos Movilidad de cuatro ruedas y el padre, emocionado El padre del güey abre la ventana de uno de los coches El cortejo fúnebre y comienza a agradecerle a la gente Por la despedida que le están dando al güey Impresionante, no recuerdo algo visto acá en la provincia de San Juan Por lo menos en los últimos 20 años no se ha visto una despedida similar De un deportista o una persona pública tan importante Pasan algunos autos, vuelven a pasar motos Es una fila interminable Ahora comienzan a pasar más autos Vehículos de cuatro ruedas Por los costados algunas motos también Pero la caravana no termina más hacia el cementerio de Rawson Para darle el último adiós Muchas lágrimas en la gente Muchos chicos también en motos chiquitas Pasando también por este acompañamiento No faltó nadie a esta cita Este último adiós para Alberto Zapata Que será recordado de la mejor manera Como un ejemplo de superación Después de todo lo que pasó Y de la manera que se fue Impresionante la cantidad de gente Van doblando algunos Pero esto es hasta calle República del Líbano Para ya tomar dirección Hacia lo que va a ser el cementerio de Rawson Y ahí sí El último adiós para el Güey Zapata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!